Comadre Comadre, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Ay, que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted De recuerdo quedaron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Ay, yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Ahora mi mamá me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Madrina, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su pata Ay, jado, que Dios me lo bendiga Ay, al rock 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 Oiga Marito Oiga pero Marlon está como muy escondido Marito Venga pa' acá Marito Marito Ay pa' las mujeres Aprodiciando ¿Sabe qué le dijo? Bendita sea usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Ay que aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo los miran todos los días Le compuse estos versos a Pachito para que así recuerde a su papá Porque hombres como tú son los poquitos que vive como vivió Jesucristo Y me hagan muy temprano el día Y ahora mi hijado me pregunta madrina donde está papá Y ahora mi hijado me pregunta madrina donde está papá Y no puedo contestarle porque me dan ganas de llorar Comadre mire como es la vida Ay jala que Dios me la bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y que me la bendiga De mi mamá para acá Que vivan Que vivan las mujeres